¡Ale! Lisandro ya descubrió que tú y su hija están juntos, ¿no? O revueltos, o... O... ¿Cómo? ¿Cachó? Por eso tuve que demostrar que lo mío con Fabiola va en serio. Por eso tuve que demostrar que lo mío con Fabiola va en serio. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué te ríes? Cada día te metes en más problemas, de verdad. Pues no, no, que para ella su relación era solamente un caprichito. Seguro te un caprichito. Seguro vas a terminar haciéndole el hijo. No, para nada. Mira, antes me hago la vasectomía. A ver, a ver, dime la verdad. ¿De plano no sientes nada por esa mujer? ¿Qué te digo, tío? A ver... Fabiola, sí me gusta y en la cama las cosas funcionan, pero... Mira, mira, mira. Como dijo José José, no es lo mismo amar y creer. Tío, mira, si lo que me preguntas es si estoy enamorado de ella, no. No es de decidir no caer en esa trampa. No, 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 pues es que el amor no es ninguna trampa. Además, nadie puede decidir. No es de decidir sobre eso cuando... Cuando te pasa, pues te pasa. Yo no puedo permitirme sentir nada por nadie. ¿Ni siquiera por Renata? Ah, ah... Ya lo sabe, pete, aunque tú te empeñes en negarlo. Sí, ya, párale, párale. Renata es la última persona con la que yo podría estar. Si intentara algo con ella, yo solito echaría a perder todos mis planes. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? A ver, ¿cómo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué... ¿Por qué cabe Lisandro que nunca? Tengo que aprovechar esa oportunidad. ¿Ok? 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 Ok, ya, lo entendí. Renata, ¿qué tiene que ver? Oye, mi hijo, ¿y hoy te vas a quedar aquí o qué piensas hacer? Ya de empleos que está aquí en el Peñón, a ver si hay alguna chamba para mí. Está muy bien que le busques. A lo mejor y no salió hoy, pero no está de más que te des tus vueltas. Pues sí, sobre todo que salgas en lugar de quedarte aquí sin hacer nada. Luego hasta se apachurra uno de tanto encierro. Yo más bien diría que te quedes a descansar de toda la friega que te dieron en la chamba. ¿Estás en serio, jefe? Pues en serio, porque la verdad sí se pasaron de lanza contigo. Gracias, jefe. Yo creo que hoy sí me quedo y mañana salgo a buscar. Yo voy a recoger mis cosas de una, porque quiero hacer el análisis de las muestras de ADN de Abel. Y para eso, lo mejor es llegar temprano a Biogenelab y hacerlas con calma. Gracias por el desayuno, mamá. ¿Provechito? Papá. Sí. Estás cañón. Sí, bien. Te quiero. Por muy amigo que te creas de Lisandro, no te va a contar lo que te creas de Lisandro. No te va a contar ni a enseñar sus transas, así nada más. No, pero para eso tengo un plan B. ¿Y de qué se trata el plan B? Hay un hombre, es un empresario importante, dueño de unos laboratorios que son competencia de Biogenelab. Y parece que él sabe algo de lo que pasó entre mi papá y Lisandro. ¿Tú te vas a acercar a ese Norberto para averiguar qué es lo que sabe? Sí, pero todavía no puedo quemar ese cartucho tan importante. Ese tipo de empresarios buscan información de los competidores para ganar ventaja en los negocios. Información es poder. Exacto. Y ahora que estoy cerca de Lisandro y de Fabiola, tal vez pueda obtener información para ganarme a los enemigos de Lisandro. Ese es el plan. ¿Y de nota qué tiene que ver? Vista, Javier. Quiero que sea su sombra. No se preocupe, ingeniero. Yo lo voy a seguir sin que se dé cuenta, como siempre. Perfecto. Estoy seguro que vas a hacer un gran trabajo. Gracias. Quiero un reporte completo. ¿A dónde va? ¿A quién ve? Absolutamente todos sus movimientos. Y sobre todo con mucha discreción. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Hola, buenos días. Hola, hola, hola. Hola, Ria. A ver, yo no soy nadie para meterme en sus asuntos, pero si están enojadas, lo tienen que resolver ustedes. Solo que les recuerdo que aquí se trabaja de manera profesional. Sí, sí, claro. Aprovechando que te veo, me das chance de llegar un poquito más tarde al laboratorio. Es que tengo una junta en la escuela de mi hijo. Por favor. Está bien. Buenos días. Claro que sí, ahorita mismo. Sí, con gusto. La licenciada Mascardo te quiere ver en su oficina. Chance mi papá se vio mis videos, pero por cualquier cosa lo bloqueé, no me vaya a echar un rollo. Igual la Oli se llevó a mi celi, así que... Pues ojalá te lo regrese, pero por un lado mejor así, ¿no? Oye, ¿ya qué hora te quedaste de ver con Gino? Tipo en la tarde. Voy a aprovechar que mi mamá tiene que ir a la prepa de Oliver, que así me escapó un ratito. ¿A poco te van a dejar regresar sola? No, o sea, se supone que pasan por mí, me dejan en el depa y se van. Y yo de ahí le marco a Gino y le digo que nos veamos cerquita de mi casa y así. Ay, qué lista. Aprende. Ya supe que se terminó el teatrito de tu noviazgo con Mauro. Pero no te cité para eso, sino para avisarte que mi papá ya sabe de mi relación con Mauro. Ah, ¿te sorprende la noticia? No sabía. No sabía que lo de ustedes fuera serio. ¿Alguna objeción? ¿Yo? No. ¿Por qué? Te mueres de los celos. Se te ve en la cara. Ouch. No, 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 licenciada, para nada. Se le ofrece algo más porque tengo trabajo, para eso me pagan. Sí, un consejo. Disfruta tu proyectito lo más que puedas porque dudo mucho que te dure. ¿Por qué no me dices sus razones para tenerme tan mal la voluntad? ¿Yo qué le hice? Ay, aunque te hagas la inocente, yo sé reconocer a las trepadoras como tú. Que la menor provocación da el serpazo. Al final terminaste aceptando la conferencia de prensa que Atávico no es tuyo. Perdón que las interrumpa. El ingeniero convocó a una junta en una hora. Gracias. ¿Cómo te vas? Desde ayer te estaba buscando para aclararte una cosa. ¿Dime? A pesar de lo que dije en la conferencia de prensa, tú y yo sabemos perfectamente cuál es la verdad sobre el quitatávico. Sí me sorprendió que no aprovecharas las cámaras y micrófonos para echarme tierra. Pero entiendo que preferiste bajarle varias rayitas a tu dignidad para conservar el trabajo. No creí que se pudiera ser tan cínico. Pero tú rebasas todos los límites. Mira, si lo dices por el audio, eso fue un vil invento. El ingeniero más caro sería incapaz de hacer algo así. Pero tú sí. Eres capaz de eso y mucho más. Como sea. Mira, te doy una noticia buena y una mala. La mala es que no voy a ser más el director. La mala es que no voy a ser más el director. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.